Hola gama youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí voy a compartir con ustedes otra rica y demigiosa golosina, eso espero yo ya que no la he estafado todavía. Esta es una golosina que dice ser muy tradicional también de Japón y que se encuentra mucho en los festivales, siempre que hay un festival en cualquier parte van a encontrar de esta golosina, es una golosina que es muy muy pegajosa y dice ser muy deliciosa y no se advierte de que es muy muy pegajosa. Me imagino yo que se debe comer estos con estos dos palitos, es decir estos son dos palitos de madera que no se comen sino que los utilizamos como para servirnos, entonces miremos el empaque, a ver ustedes que pueden entender de este empaque que está en Japón, este es otro de los dulces que vinieron en la caja de tokyotrip.com, esta es la caja premium que viene con más o menos 17 productos y miremos por este lado a ver que más nos dicen, que podemos entender, yo no entiendo nada. Así que si alguien sabe o entiende y me puede comentar, yo se los agradezco bastante y de esa manera comparten también con todos nosotros. Entonces miremos la literatura de este dulce, dice Niarmi String of Rain, como una cuerda de lluvia, es un dulce tradicional que se ve mucho a los alrededores de las tiendas en los festivales en Japón. Este líquido pegajoso se vuelve muy sólido y es delicioso para disfrutar, tenga cuidado porque es extremadamente pegajoso. Vamos a ver que tan pegajoso es esto, vamos a destaparlo. Viene con dos palitos de madera, me imagino como para uno meter y disfrutar. Vamos a destapar aquí un poquito. Vamos a ver si se deja destapar. Las cosas en Japón vienen muy, 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 muy bien selladas. Me imagino que ellos ya, teniendo en cuenta que ellos todos sus productos los exportan alrededor del mundo, todo viene muy bien sellado. De esta manera se conserva tantos productos electrónicos y tantos productos alimenticios. Pueden ver que es una vaina líquida, espesa, que va bajando con mucha lentitud. Así que es algo como, si es como algo como líquido pegajoso. Yo me imagino que esto debe ser bien dulce y por eso se come con la ayuda de estos palitos. Entonces voy a sacar nomás un poquito, para probar un poquito, ya que estoy probando todos estos dulces. En el día anterior probé la mitad de los dulces y este otro día estoy probando la otra mitad de los dulces. Esto se ve bien interesante. Vamos a dejar que se chorree un poquito menos, que quede un poquito menos en el palito y probarlo. Sabe, sabe un poquito como, como a qué, como a limón, como a lima. Si es bien pegajoso, se le pega uno en los dientes, se le pega uno en el paladar. Pero es bien enviciador, es bien delicioso. Yo creo que este sí me gustó. Este sí lo recomiendo, muy rico. Delicioso, pegajoso, dulce. Muy rico. Eso fue todo por este video, muchas gracias por ver mi videos. No olviden suscribirse a mi canal, cualquier pregunta, comentario o sugerencia. Compartirlo en sus redes sociales y darle manito arriba. Este es un dulce que no tengo como compararlo con ningún dulce que haya probado. Pero es muy rico. Gracias. Gracias. Gracias.